Yo no puedo darte más de lo que ya te di En vano viví esperando siempre algo de ti No, 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 puede ser No quiero insistir, ¿para qué? Tú no has aprendido a querer Yo no puedo darte más de lo que ya te di Todo lo que hice siempre fui pensando en ti No, 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 puede ser Más, ya no te puedo querer No quiero insistir, ¿para qué? ¡No, no, 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 puede ser! No quiero insistir, ¿para qué? Tú no has aprendido a querer Yo no puedo darte más de lo que ya te di Todo lo que hice siempre fui pensando en ti No, 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 puede ser Más, ya no te puedo querer No quiero insistir, ¿para qué? ¡Suscríbete al canal!